Hace cerca de 3.000 años, en los turbulentos comienzos de la historia, surgía una nueva y poderosa civilización. Fueron los primeros maestros en el uso del hierro, y por ello se convirtieron en los amos de Europa, los celtas. Era un pueblo extraordinario. Durante años consiguió dominar todo el noroeste europeo, y su influencia, sobre todo en el campo de las artes, ha perdurado hasta el presente. Sin embargo, en ningún momento de su periodo de ascendencia, llegaron a tener identidad nacional. Incluso desconfiaban unos pueblos celtas de otros, como si se tratase de desconocidos. Como muchos otros pueblos de principios de la historia de la humanidad, la mayor parte de sus relatos están envueltos en el misterio. El mito se disfraza de historia y la leyenda se mezcla con la realidad. Y a menudo las mejores historias resultan ser las menos ciertas. Los celtas no dejaron grandes restos para que disfrutaran los arqueólogos, como ocurre con los egipcios y los pueblos del Mediterráneo, quienes nos dejaron grandes ciudades y monumentos. Los celtas tenían una vida simple y seminómada. Construyeron casas sencillas que se derrumbaron con el paso del tiempo. Los celtas fueron también analfabetos de sus propios idiomas, aunque se les educaba y entrenaba en otros aspectos. Pero a diferencia de otras civilizaciones antiguas, los celtas han sobrevivido hasta los tiempos modernos. Sus arcaicos idiomas no han desaparecido como otros muchos, sino que sobreviven como idiomas vivos en Escocia, Irlanda, Gales y Bretaña. Algunos restos de su ancestral estilo de vida han llegado incluso hasta hoy, por ejemplo en las pequeñas poblaciones de granjeros llamadas crofters, de la costa oeste de Escocia e Irlanda. Gracias a que nos han llegado bastantes vestigios celtas hasta hoy, podemos rehacer el rompecabezas e imaginar la vida y costumbres de los antiguos celtas. Según los lingüistas, el pueblo celta hablaba y aún habla idiomas antiquísimos de origen indoeuropeo. Surgiendo de una lengua celta común, se desarrollaron con el tiempo dos ramas diferentes. Una, llamada Celta Q o Goidelic, que era el idioma extendido en toda Irlanda y en la isla de Man. Más tarde fue introducido por los irlandeses en Escocia, cuando crearon la colonia d'Alriada. Es de esta rama del idioma celta de donde ha derivado el gaélico, irlandés y escocés. El segundo grupo del idioma celta, llamada Celta P o Britonic, estaba muy extendida por toda Europa continental y llegó a ser conocido como Galo o Galobritonic. Fue introducido en Britania por los celtas en la Edad de Hierro, y era el idioma que se hablaba durante la invasión romana. Tiempo después, se diversificó en varios idiomas, Cornualles, Bretón y Gales, y hoy sigue como lengua viva en Bretaña y Gales. Los Nate fueron famosos por sus actividades náuticas, y fueron la tribu que se concentró en Britania. Existía desde siempre la tradición comercial a través del mar con Britania. Tenemos conocimiento de cómo se comerciaba en la Edad de Hierro, porque en las excavaciones de Gengas Burgett en Dorset, que han sido las que se han investigado más exhaustivamente, se han hallado restos que datan del siglo II a.C. Incluyen objetos como jarras de vino romano, que se supone que fueron obtenidas por los celtas a través de los Nate, no directamente del Imperio Romano. También bastantes monedas de Europa continental, y mucha cerámica procedente de varios países de Europa. Los arqueólogos han identificado dos fases diferenciadas de la antigua sociedad celta, denominadas Hallstatt y Latenn, por ser los lugares donde fueron hallados los restos. La cultura hallstática floreció alrededor del año 700 a.C., hace casi 2.700 años. En esta época, se desarrolló en Europa un importante avance tecnológico. Se empezó a usar el hierro en lugar del bronce para fabricar armas y herramientas afiladas. Este pueblo innovador de Hallstatt marca el principio de la cultura celta, y ha sido identificado como el primer pueblo celta. Hallstatt, cerca de Salzburgo, en Austria, está situada en medio de unos increíbles paisajes montañosos. En este lugar, se descubrió una antigua mina de sal y un enorme cementerio prehistórico. La sal fue obviamente muy importante para este pueblo, y en ella se basaba su riqueza. También preservó utensilios de su cultura que han permitido a los arqueólogos descubrir detalles de su vida cotidiana. El origen de los celtas es todavía algo misterioso, pero hoy en día los académicos tienden a pensar que tuvieron su origen en algún lugar del subcontinente indio. Y en varias series de migraciones se fueron trasladando hacia Europa, a través de España, hasta llegar al norte de Europa, y también por otra ruta diferente hasta Suiza, y luego norte de Europa. A los celtas se les tilda a menudo de salvajes y bárbaros, pero tienen el arte de un pueblo civilizado. Y el problema que tenemos es que las fuentes principales para estudiarlos parten del punto de vista griego o romano, quienes los consideraban unos bárbaros. Y este es el problema que existe en la más voluminosa de nuestras fuentes de información, las narraciones sobre las guerras de las Galias, escritas por el propio Julio César. Son los griegos o los romanos los que nos han dado palabras como bárbaro o civilizado, por lo que estas fuentes se organizan desde un punto de vista ya preconcebido. Sin embargo, nos ha llegado también algo de la otra parte de la historia, algo que nos han dejado los propios celtas, que hemos extraído de las excavaciones de sus casas, de sus pueblos y de sus cementerios. Y lo que está muy claro de todas estas pruebas, es que ya por entonces, en los tiempos de César, los celtas eran una sociedad organizada y sofisticada. Con una considerable tecnología y capaces de crear lo que para nosotros parecen objetos extremadamente hermosos. Alrededor del año 500 a.C. comienza una fase de desarrollo más dinámico llamado Período Latén, llamado así por el descubrimiento de importantes restos celtas en este lugar. Latén es una zona situada en la parte norte del lago de Neuenberg, en Suiza. Aquí encontramos grandes cantidades de metal y otros objetos que fueron lanzados al lago como ofrendas religiosas. Estas imágenes nos muestran una cultura madura y distintivamente celta, y destaca los importantes vínculos comerciales con los pueblos mediterráneos. Este fue un periodo de expansión debido al inicio de una serie de conquistas que consolidaron su poder sobre Europa. Tribus celtas de Suiza y del sur de Alemania invadieron Italia, penetrando hasta Milán e incluso atacando a la mismísima Roma. Otros entraron en Macedonia y Grecia, atacando Delfos y asentándose finalmente en los Balcanes y Asia Menor. En Britania avanzaron hacia el norte y oeste desde sus poblados originarios, alcanzando Yorkshire y algunas zonas de Escocia, llegando hasta Irlanda del Norte. A los celtas se les puede considerar como el pueblo hegemónico en Europa al final de la época prehistórica. Tuvieron una cultura muy diferente a la de los griegos y a la de los romanos, y mucho más sofisticada de lo que mucha gente piensa. No tenían una organización basada en un estado, ni siquiera el concepto de estado, y tampoco la concepción de sistema político que podemos encontrar en otros pueblos del mundo clásico. Pero a pesar de ello, era una sociedad dinámica y técnicamente muy desarrollada. La organización social estaba basada en las tribus. Cada una poseía nombres distintivos. La identidad tribal tenía significado geográfico y territorial, y las tribus celtas guardaban celosamente sus fronteras, por lo tanto dividieron el territorio en muchos y pequeños reinos. Esto ha persistido en muchas zonas celtas hasta épocas relativamente modernas. El sistema de clanes escocés es desde luego un vestigio de la organización tribal celta. Dentro de esta había un rígido sistema jerárquico de castas. Entre los celtas libres existían tres niveles jerárquicos, los reyes, los nobles y los plebeyos libres. Pero como muchos pueblos antiguos, los celtas también tenían sus castas de esclavos y pobres. En la cima estaban los reyes, aunque a los druidas se les consideraba generalmente de más alto estatus. Cada rey era elegido por la aristocracia de la tribu, entre los miembros de la familia del antecesor, no necesariamente entre los hijos. La familia del rey siempre pertenecía a la casta de la nobleza. Pero después, en tiempos de los romanos, la institución de rey fue reemplazada por un magistrado jefe. Tales magistrados, llamados bogobratos, reinaban junto a los nobles. La nobleza se mantenía algo distanciada del resto de la población plebeya. Pertenecían a dos castas distintas, guerreros y sacerdotes. Los guerreros fueron en muchos sentidos la encarnación de la alta sociedad celta. Privilegiados y consentidos, su única obligación era luchar. Toda organización social celta era creada con este propósito. Hacer la guerra era una parte esencial de la vida cotidiana celta, y los guerreros eran su personificación. Los celtas eran famosos por su espectacular coraje y bravura. Organizaron grandes campañas de guerra de gran éxito, saquearon Roma e incluso saquearon Delfos. Pero nunca llegaron a establecer un imperio en el sentido clásico de la palabra, porque estaban más interesados en hacer la guerra que en montar imperios. Esta falta de organización se reflejó hasta en su manera de hacer la guerra. Para los celtas, la guerra era como un culto, como un culto a nivel individual. Julio César, entre otros, hace mención de la particular ferocidad de los celtas, pero también apuntaba que les faltaba planificación y organización. Por lo tanto, para ganar a los celtas, lo único que tenía que hacer el otro ejército era ser más listo que ellos y hacerles enfadar, porque así atacaban directamente, sin pensar. Al final de la campaña, si habían conseguido el dinero que ellos consideraban suficiente, volvían a casa. Esta descripción tiene paralelismos a lo largo de toda la historia de los celtas, en particular las campañas montadas por los escoceses junto a Montrose durante la guerra civil inglesa, y también por las de los escoceses cuando las rebeliones jacobitas. Desde la sociedad celta pagana, hasta tiempos relativamente modernos, la guerra se ha considerado no solamente normal, sino muy deseada. La lucha y el éxito en un combate era primordial para un joven celta. El concepto celta de lucha estaba basado en la habilidad y en el coraje individual, más que en las maniobras coordinadas de un ejército. Era una sociedad en esencia heroica, pero también extravagante. No tenían un estilo de guerra organizado como el de los romanos. A los celtas les gustaba tener campeones. Ellos eran sus representantes, realizaban grandes hazañas. De esta forma no perdían muchos hombres, simplemente mandaban a su campeón para que demostrara de lo que era capaz. Es más, cuando César escribió sus crónicas sobre la invasión de Britania, le extrañó y le sorprendió mucho el hecho de que los guerreros de los carruajes celtas salieran de estos y se subieran a lomos de los caballos mientras estos estaban en pleno galope. Se trataba de acciones muy peligrosas, casi temerarias. Lo que César no sabía es que esta era una de las cosas que solían hacer los celtas para impresionar al enemigo. Para los celtas no tenía importancia quién luchaba contra quién, ni dónde, ni cuándo. Cualquier pretexto era bueno para justificar una confrontación. ¡Gracias! 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 Un ejército celta era un conjunto de guerreros que competían entre ellos mismos por prestigio, gloria y honor. Y aunque fuera increíblemente valeroso, este ejército no estaba muy unido. En muchas ocasiones, en las batallas de las que tenemos reseña, acababan a veces en un extraño estado de pánico, pues en realidad, los guerreros no confiaban el uno en el otro, sino que competían para ver quién era el mejor. El ejército romano era muy diferente. Estaba entrenado para luchar en equipo y para recibir órdenes en el campo de batalla, incluso cuando estas órdenes arriesgaban la vida de estos soldados. Tenían una disciplina de hierro. Creo que las diferencias principales entre estos dos ejércitos eran su grado de entrenamiento, su respuesta a las órdenes y su nivel de armamento. Los romanos no tenían mejores armas que los celtas, pero cada legionario romano estaba tan bien equipado como un jefe celta. La mayoría de los hombres de un ejército celta iban armados solo con espadas, por lo tanto, eran físicamente más vulnerables y menos disciplinados. La mayoría de los hombres de un ejército celta iban armados solo con espadas, Las batallas consistían en grandes luchas muy agresivas que reunían multitud de guerreros o bien en combates entre dos guerreros en los que podían demostrar sus grandes aptitudes y de las que disfrutaban de forma muy particular. Esta predisposición guerrera de los celtas está muy bien documentada. Cuando no estaban ocupados en conflictos reales, los guerreros parecían sentir gran pasión por combates y luchas menos sangrientas. Los celtas tenían una apariencia impactante. Altos rubios con intensos ojos azules empleaban pinturas para acentuar los rasgos que la naturaleza les había otorgado. Tanto los hombres como las mujeres llevaban el pelo largo y, sobre todo, en el caso de las mujeres, el criterio de belleza era la calidad y longitud de sus trenzas. El papel de la mujer en la sociedad celta era muy diferente al que tenían las mujeres del mundo clásico. Las mujeres nobles del mundo clásico tenían una vida bastante restringida y con pocos derechos. Sabemos, a través de fuentes arqueológicas, que la mujer en el mundo celta tenía considerables derechos e incluso poder. Tenemos un gran número de tumbas de mujeres celtas muy ricas, si nos guiamos por los maravillosos objetos con los que fueron enterradas. Se ha podido constatar el gran poder que tuvieron las mujeres a lo largo de la Edad de Hierro, tanto en la Europa continental como en Bretaña. No sabemos nada directamente de la personalidad de Bodasea, pero podemos deducir bastante por el hecho de haber sido una gran reina celta. No debió de ser una mujer tímida, sino que debió de poseer un gran orgullo personal y una gran dignidad, acostumbrada a dar órdenes a la gente y, por tanto, con el papel de líder de guerra bastante asimilado. También es posible que fuera líder religioso de su pueblo. Algunos hombres llevaban barba corta, aunque la mayoría se la afeitaban. El bigote era mucho más importante. Los nobles en particular se afeitaban la cara dejando el bigote crecer libremente tapando la boca. Hacían resaltar el rubio natural del pelo lavándolo con cal, lo cual no solo lo aclaraba, sino que también lo hacía más grueso. Existen reseñas de enemigos de guerreros celtas que cuentan que en guerra se peinaban el pelo en forma de crestas, como los gallos. Tanto a los hombres como a las mujeres les gustaban mucho las trenzas y las peinaban muy a menudo. Los hombres se hacían las trenzas de modo que cayeran a la altura del mentón. El hombre celta cuidaba también de su línea. La obesidad se consideraba una deshonra y se multaba a cualquier hombre cuya cintura excedía de la media. La ropa que llevaban los celtas era muy llamativa. Los hombres solían llevar pantalones, menos en Irlanda, detalle que impresionó a sus contemporáneos. Los romanos copiaron esta moda para su caballería. Por encima de sus pantalones, los hombres parece que llevaban una especie de túnica que les caía hasta las rodillas, a menudo muy bordada y con un fleco recogida por un cinturón. Eran con frecuencia ricamente adornados con incrustaciones en oro y bronce. A los celtas les encantaba la ornamentación. Tanto los hombres como las mujeres se adornaban con delicadas joyas, pulseras y broches. Por encima de todo esto, se cubrían con una gran capa de lana. Esta era muy importante, no solo por sus fines prácticos, sino también porque era una señal de su estatus. Su longitud y volumen demostraba el rango tanto de las mujeres como de los hombres. Estas prendas eran tan importantes que los romanos las utilizaron como guía en su sistema fiscal y llegaron también a apreciarlas en gran medida. Las capas se sujetaban con un broche, muchos de ellos ejemplos de fina metalurgia celta y algunos incluso se convirtieron en símbolos de la cultura celta. Los sacerdotes pertenecían a familias nobles y al igual que los guerreros, eran miembros privilegiados de la sociedad. Pero tenían además un derecho del que nadie más disfrutaba. Solo ellos eran libres de viajar entre las diferentes tribus y reinos. Ni los reyes podían disfrutar de ese privilegio. Había tres clases de sacerdotes. Los más conocidos eran los misteriosos druidas. Pero junto con estos estaban los bardos y los bates. A pesar de su fama, se sabe bien poco de los druidas y sus prácticas. El culto a los dioses entraba por descontado como una de sus funciones. Pero también parece que actuaban como jueces y árbitros en las disputas. El nombre, druida, tiene sus orígenes en el verbo que significa saber. Tenían el derecho de decidir en las disputas tanto públicas como privadas. También el derecho de juzgar y determinar las recompensas y castigos en casos de crímenes y asesinatos. Nadie, ni siquiera el rey, podía hablar antes de que el druida lo hiciera. Los druidas fueron, por supuesto, tremendamente importantes para los celtas. Y su fama nos ha llegado a través de la historia. Es por tanto muy sorprendente que no sepamos casi nada acerca de ellos. Lo que sí que sabemos es que eran los depositarios de la ley del pueblo celta en ambos sentidos de la palabra. La ley como sistema penal y la ley como orden de vida. Julio César escribió sobre la sociedad celta y observó que el mayor castigo para un individuo, incluso para toda una tribu, era impuesto a quienes desobedecían órdenes de druidas y consistía en una especie de excomunión. Eran excluidos de todos los rituales y sacrificios. Y tales personas quedaban, por tanto, como proscritos de la sociedad. La imagen que los romanos tenían de los celtas británicos era la de unos bárbaros feroces, y una de las cosas que temían en particular era a los druidas, los sacerdotes celtas, famosos por practicar sacrificios humanos. Y no hay ninguna razón histórica para dudar de que esto fuera cierto. Así que los romanos tenían una imagen de los antiguos celtas británicos y de sus primos galos algo distorsionada. Pero, por supuesto, esta actitud era bastante hipócrita por parte de los romanos, ya que ellos eran felices viendo las carnicerías humanas en la arena de sus circos. En cambio, para los celtas, el sacrificio humano era incluso piadoso. Los bates tenían funciones muy similares a las de los druidas, aunque los druidas tenían un estatus social más alto. A los dos se les consideraba como sabios filósofos. Sin embargo, eran los druidas quienes presidían los sacrificios y eran los jueces de disputas públicas y privadas. Los bates eran videntes, eran quienes predecían el futuro a través del sacrificio de víctimas. Su nombre, bate, tiene sus raíces en palabras relacionadas con predicción, inspiración y poesía. La tercera clase sacerdotal eran los bardos. Su nombre significa cantor de alabanzas, y esta parece haber sido su función principal. Acompañaban sus canciones con un instrumento muy parecido a una lira. Cantaban al sol y a otros dioses. Los celtas como pueblo, y sobre todo los guerreros, temían el sarcasmo de los bardos y la humillación pública que causaba. Por debajo de los aristócratas estaban los plebeyos libres, que eran artesanos o granjeros. Cuando los romanos llegaron a Britania, el paisaje llevaba arado desde hacía más de 3.500 años. La tierra había sido trabajada y la población había crecido de forma considerable. Britania se formó a partir de gran cantidad de pequeños estados de tribus celtas, algunas de las cuales eran gobernadas por jefes, otras por monarcas, y en general, el nivel de desarrollo tecnológico era considerable. El trabajo del metal estaba muy consolidado y las armas de hierro eran especialmente avanzadas. Las armas eran de primordial importancia para los celtas, sobre todo para su nobleza, y parece ser que simbolizaban el estado de un hombre libre. Así que no es de extrañar que cuando los romanos vinieron y les quitaron las armas a quienes en teoría eran sus aliados, los celtas británicos se ofendieran y prepararan una rebelión. El efecto inmediato de esta rebelión fue frenar por completo el avance romano en Britania durante 20 años. Los romanos no empezaron a avanzar de nuevo hacia el norte hasta casi el año 80 a.C. Esto originó unos cuantos cambios en la práctica administrativa romana, que siempre había sido corrupta, pero tras la rebelión, todavía fue peor, por lo que se estableció un control más estricto. Pero creo que el resultado a largo plazo de esta rebelión fue que impidió que los romanos pudieran conquistar todas las islas británicas. Y al final, solo pudieron llegar hasta el centro de Escocia del Norte, no siendo capaces de tomar las montañas. Porque para cuando llegaron allí, ya había batallas en otros frentes, lo que significó que tuvieron que trasladar a hombres de Britania y no tuvieron suficientes soldados para poder completar su conquista. Así que es probable que la rebelión supusiera la supervivencia de la cultura celta en las islas británicas bajo el poder de los romanos. Los artesanos eran muy apreciados, sobre todo los herreros, quienes tenían un estatus bastante alto. Se pensaba que la artesanía de los herreros tenía orígenes semi-sobrenaturales, algo que se refleja en las cualidades mágicas atribuidas con frecuencia a los herreros en los mitos y leyendas celtas. Por debajo de los plebeyos libres estaban los pobres, proscritos y esclavos. Fueran los que fueran sus orígenes, se les consideraba a todos poco más que esclavos. No tenían ningún estatus, pocas pertenencias y sus alojamientos eran de lo más mísero. Cada miembro libre de la sociedad celta, fuera del grado que fuera, tenía lo que llamaban un precio de honor. Se trataba de un cálculo de su riqueza y dignidad dentro de la comunidad y estaba directamente relacionado con sus posesiones. Un próspero miembro de la sociedad podía aumentar considerablemente su rango simplemente amasando riqueza. En esta sociedad era muy importante el enmendar y compensar ofensas. La tierra no pertenecía a nadie en particular, ni siquiera al rey. Era siempre propiedad de toda una familia. Sin embargo, la riqueza podía ser determinada por la cantidad de tierras sobre la que una persona podía tener influencia. Las casas celtas eran circulares o rectangulares. Eran construidas con tablas de madera y mimbre y el techo se construía con una espesa capa de paja. A pesar de la riqueza de la vida celta, el interior de estas casas era muy austero. Los celtas le daban más importancia a su apariencia personal que a su alojamiento. La casa consistía en un espacio interior diáfano con pequeños habitáculos dispuestos en forma de radios. Los habitáculos estaban hechos a base de mamparas de madera o mimbre que se podían aislar del resto de la casa utilizando cortinas o pantallas de tela o de piel. El fuego estaba en el centro de la casa disponiendo de un agujero en el techo por donde salía el humo. Se colgaba una gran caldera de metal de una viga por encima del fuego. En ella se hervían las enormes cantidades de carne que consumían cuando no las asaban en un espitón. Sus dietas consistían básicamente en carne y pescado completadas con pequeñas cantidades de pan. Un aspecto de la cultura celta que aún ejerce alguna influencia es su arte y artesanía. Sus obras maestras son sobresalientes. La metalurgia celta es muy delicada. Sus diseños son elaborados y característicos. Los celtas han contribuido de forma muy importante a la cultura europea. parte del contenido del arte celta que la ha bebido de otras fuentes. Por ejemplo, el dragón que figura mucho en sus trabajos y que fue una contribución vikinga. Sin embargo, en las manos de los artesanos celtas estas figuras cobran una riqueza y una viveza de pura inspiración celta. Las formas creadas por los artesanos celtas se trasladaron también a la escritura cuando ésta llegó al mundo celta. Prácticamente analfabetos en los tiempos paganos, la llegada del cristianismo llevó consigo la escritura, al menos para los monjes, quienes prácticamente desplazaron a los druidas como fuente de la vida espiritual celta. Una vez que la escritura se consolidó entre los celtas, los escribanos nativos desarrollaron su propio y peculiar estilo. La belleza y el arte de los manuscritos celtas es indescriptible. Densos remolinos se enlazan con líneas muy estilizadas de formas humanas y animales. Delicados remolinos dan vueltas sin fin en un intento de imitación de la eternidad del universo, dando así un testimonio visual de la riqueza de la vida espiritual celta. Las formas de las letras en sí son elegantes, simples y realmente hermosas. Los celtas tenían lugares sagrados donde invocaban a sus dioses. Entre estos lugares sagrados se encuentran los bosques de robles de los druidas. Tenían días sagrados y festivos, algunos de los cuales han sobrevivido. Belten se celebra el día 1 de mayo. Samhain, que se celebra el 31 de octubre, ahora es conocido como Halloween. Y Lugnasat, que se celebra el 1 de agosto, entre Samhain y Belten. Se considera que la festividad del Maypole inglesa, que se celebra el 1 de mayo, tuvo su origen en el Belten. Los celtas tenían muchos dioses, cada uno con múltiples nombres. Los dioses se solían asociar con la tribu y el hogar. Las diosas se asociaban con la tierra y el territorio. Para los celtas, la religión estaba unida a la magia. El propósito de su religión era pedir favores a sus dioses y complacerles para evitar castigos. Un aspecto de los celtas que ha intrigado a muchas personas, incluso a los escritores clásicos, es la religión celta. Y Julio César, el escritor clásico por excelencia, habla mucho de los druidas que constituían una casta sacerdotal. Algunos escritores escriben sobre sus sacrificios humanos, mientras que los clásicos intentaron identificar a sus dioses equiparándolos con los dioses romanos y griegos. Esto lo hacían para que el lector pudiera entender más o menos la naturaleza de estas deidades. Sin embargo, está bastante claro que la religión celta era mucho menos precisa. Tenían un gran número de dioses. Algunos de ellos eran locales o de la tribu o dioses ocasionales de la primavera o del bosque. La forma más habitual de efectuar un sacrificio era con un arma. Utilizaban la sangre de la víctima para verterla sobre objetos sagrados. Sin embargo, algunas víctimas fueron estranguladas, otras ahogadas y otras quemadas dentro de un árbol del hueco. Las víctimas solían ser criminales. Los prisioneros de guerra nunca fueron sacrificados. Los celtas veneraban las cabezas. Creían que la cabeza era el asiento del alma. Su arte está repleto de imágenes de cabezas cortadas. Muchos de sus altares se adornaban con calaveras humanas. sabemos que los druidas dirigían ceremonias religiosas y por lo que podemos averiguar, éstas tenían lugar en los famosos bosques de Robles. Y sabemos que una buena parte de la religión de los druidas se centraba en los árboles. Todavía tenemos vestigios del alfabeto del árbol druida que hasta cierto punto está relacionado con el gaélico y el alfabeto gaélico. Los antiguos celtas fueron un pueblo notable en algunos aspectos, pero un pueblo bárbaro en otros. Fue un pueblo primitivo. Pero tuvieron una cultura que han dejado para la posteridad. Una herencia muy duradera. Su influencia se hace notar más allá de las fronteras de los países que una vez habitaron. Una de las cosas que más me interesa de los celtas y que probablemente es importante para entender su literatura y sobre todo su religión es su forma de pensar. Hay una gran diferencia entre la forma de pensar de los celtas y la forma de pensar de los europeos y sobre todo de los anglosajones. Mientras los anglosajones piensan automáticamente en parejas como blanco y negro, arriba y abajo, bueno y malo, son parejas de conceptos opuestos, los celtas en cambio pensaban en tríos a través de los cuales se ve el mundo de otra forma. Así que donde nosotros tenemos blanco y negro, los celtas pensarían de forma natural en blanco, negro y gris. Donde nosotros tenemos bueno y malo, ellos tenían bueno, malo y alguna especie de neutralidad entre los dos. Así que yo creo que esto les proporcionó a los celtas una forma más equilibrada de ver el mundo y lo que hicieron en él. y lo que hicieron a través de la niebla de la historia podemos oír claramente su eco. El mundo hubiera sido un lugar menos rico si no hubiesen existido. Vamos a ver. Gracias por ver el video.